Que tal amigos de BoxTime, pues el Miguel Alacrán Berchelt retiene los títulos Superpluma en el Consejo Mundial de Boxeo al derrotar a Takashi Miura por decisión unánime Una pelea agradable, realmente yo creí que iba a haber knockout Pero bueno, desgraciadamente no pudo el Alacrán llevarlo a cabo Un peleador Takashi Miura muy fuerte que aguantó cuanto golpe le tiró el Alacrán Berchelt Entonces fue una pelea que me gustó Pero bueno, siempre falta el knockout, fue lo que yo esperaba, lo que yo creía que iba a pasar Pero pues bueno, no ocurrió, pero la pelea si fue de mi agrado Yo creo que fue buena, fue una buena pelea, hubo muchos golpes, hubo caída Pues bueno, respeto el trabajo que hizo Miguel Alacrán Berchelt Esta pelea yo la vi por Combat Space, el canal argentino Entonces realmente me sorprende como exageraron la actuación de Takashi Miura Ahí en los comentaristas, estaban creo espantados de la gran pegada del japonés Impactante pegada que nunca tambaleó a Alacrán Berchelt Entonces ahí como que estaban espantados realmente de la gran pegada de este hombre Como si ellos estuvieran peleando, exagerando totalmente las cosas Ellos vieron una pelea yo creo diferente a la que yo vi Y a la que se vio también en Box Azteca 7 Ahora si, estuve un poco de acuerdo con ellos Eduardo Lamazon le dio prácticamente todos, nada más le dio un round Yo el único round que vi parejo fue el round 9 Y por mi parte le di todos los rounds a Alacrán Berchelt Prácticamente todos los rounds los ganó, en mi opinión El primer round lo tiró a Takashi Miura Entonces ahí se embolsó este 10-8 Quedaron y de ahí para adelante lo mismo Ganó todos prácticamente El único que vi más parejo fue el 9 Supongo que ese fue el que le dio Eduardo Lamazon No recuerdo ahorita cual fue Pero ellos le dieron un round Bueno es respetable Cada quien aquí califica como quiere Pero realmente me sorprendió Como en Combat Space ahora si yo siento que se equivocaron Realmente ellos vieron una pelea que ganó Miguel Berchelt también Por decisión unánime pero por unos 3 puntos Entonces imagínense Yo vi todos los rounds para él Y en Combat Space pues vieron nada más 3 rounds No sé, o 4 tal vez Es que realmente exageraban la actuación de Takashi Miura Decían en el round 10 y del 10 al 12 Que cualquier golpe de Takashi Miura Iba a cambiar las cosas Que lo iba a noquear Y bueno, nunca llegó ese golpe Y llegó y no le hacía nada a Miguel Berchelt Entonces yo creo que exageraron un poco Se dejaron llevar por no sé qué Muchos medios están diciendo que golpea muy fuerte Takashi Miura Yo creo que yo soy el único que tiene los porcentajes Reales del porcentaje de knockouts de cada peleador Porque yo estoy viendo gran diferencia Ya lo había dicho, ya había dado el dato Entonces yo creo que nadie investigó eso Este hombre Takashi Miura tiene el 67% Y Miguel Alacran Berchelt tiene el 88% Entonces hay gran diferencia en poder, en fuerza En la pelea se vio completamente Yo creí que lo iba a noquear rápidamente Cuando lo tiró en el primer round Porque realmente fue un golpe que no fue muy fuerte Y lo tiró, o sea Se ve la pegada que tiene este hombre Miguel Berchelt Entonces dije, bueno, lo va a acabar rápido entonces Si con ese golpe lo tiró Pues con un gran golpe yo creo que lo va a acabar rápido Pero realmente me sorprendió Takashi Miura es un peleador que aguanta todos los golpes Aguantó cuanto golpe le tiró el Alacran Berchelt Realmente yo creí que no iba a aguantar la pegada Y bueno, también Berchelt no ofreció también mucho golpeo O sea, no se puso a intercambiar golpes mucho tiempo Fue inteligente, como él lo había dicho Por ciertos momentos sí se paró a intercambiar golpes Pero yo creo que le faltó un poco Pero bueno, es respetable el trabajo que hizo Lo hizo bien Al ganar todos los rounds no le puedo pedir más Es una equivocación decir que debió de arriesgar Yo pregunto, ¿para qué arriesgar? ¿Para qué arriesgas si estás ganando la pelea completamente? Ahí estaba Julio César Chávez Diciendo que no le gustaba el estilo de Alacrán Que quería que lo noqueara y que no sé qué tantas cosas Yo le pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Porque está ganando por decisión unánime Todos los rounds prácticamente Ahí los jueces dieron unas tarjetas también muy amplias Muy parecidas a la mía O sea, prácticamente toda la pelea de un solo lado Entonces ahí Julio estaba exagerando un poco También las cosas Pidiéndole mucho más Pero realmente, ¿para qué? ¿Para qué arriesgas una pelea que tienes ganada? ¿Para qué estás ahí agradándole a la gente? Y exponiéndote, exponiendo tu trabajo Todo tu trabajo para agradarle al público Yo realmente se me hace un poco injusto esto Si hubiera sido una pelea apretada De un solo punto, dos puntos Yo realmente aquí le hubiera dicho Que te faltó, ¿no? A Alacrán Merchette le faltó apretar más Ganar por decisión unánime Una cosa así, ¿no? Pero bueno, ganó todos los rounds prácticamente Entonces, pues ahí hubo muchas opiniones Pues diferentes en esta pelea, ¿no? Realmente fue decisión unánime Yo estoy seguro de eso Igual como Eduardo Lamazón la vio Incluso le puedo dar el round 9 Que yo vi muy cerrado Pues se le da No afecta de ningún tipo O sea, darle un round a un peleador Pues no afecta en nada, ¿no? Entonces, pues el trabajo de Miguel Alacrán Merchette Fue muy bueno Salió a moverse mucho Salió a lo que pudo, ¿no? O sea, realmente no es un peleador Que tenga mucha técnica Ya lo habíamos dicho antes Es un peleador que simplemente se mantuvo a distancia Caminando, este, pasos laterales Y simplemente no quedando separado, ¿eh? Y simplemente con eso dominó al japonés, ¿eh? Que es un peleador muy limitado Demasiado limitado, diría yo Después de ver esto No tiene ninguna oportunidad contra Basil Lomachenko, ¿eh? Este hombre lo van a arrasar Imagínense nada más contra Terrence Crawford Que se llegara a dar esta pelea Este, no tiene ninguna oportunidad este japonés, ¿eh? Contra esos peleadores Que son más técnicos que nada Si el peleador, este Si Alacrán Merchette es un peleador limitado Lo hizo ver mal con solo moverse Basil Lomachenko lo va a hacer pedazos, ¿eh? O sea, igualmente Yo creo que a lo mejor ni lo logra noquear Porque tiene mucho aguante Pero, pues, le van a pasar por encima, ¿eh? Un peleador japonés muy limitado Demasiado Dejó mucho que desear, en mi opinión O sea, debió de haber sido más competitivo Es cierto que también metió buenos golpes Pero, pues, vuelvo a lo mismo, ¿no? Nunca tambaleó al Alacrán Nunca lo hizo ver mal Y ahí en este, en Combate Space Estaban gritando, ¿no? Diciendo que con un golpe y dos golpes Ya había ganado un round Y que no sé qué tantas cosas, ¿no? Una exageración de comentarios Yo creo que ¿De qué sirve que meta dos golpes? Le meten siete O sea, no sé Yo no entiendo a veces sus opiniones De esos señores Algunas veces sí califican bien En mi opinión Y algunas veces no Pero, bueno Es un deporte de apreciación Cada quien sabe No faltará quien vio a ganar a Takashi Miura, ¿eh? También Respeto quien vio a ganar al japonés Pero realmente yo creo que Si alguien vio a ganar al japonés Realmente yo creo Que está perdido, ¿eh? No sabe nada de box Yo creo Pero, bueno Hay que respetar Lo que piense cada quien, ¿no? Pero, bueno Esa fue mi opinión La Cranbert Schell hizo un buen trabajo Una buena pelea Hizo lo que tenía que hacer Este Tal vez sintió la pegada Es cierto Este Del japonés Y por eso no No se atrevió a más, ¿no? Atrevió a buscar el knockout Pues es válido Es válido Porque ganó todos los rounds De decisión unánime Si hubiera sido una pelea muy apretada Pues aquí yo lo hubiera criticado, ¿no? Haber dicho Oye, este Pues eres campeón ¿Cómo es posible? Que ganes por un punto Que ganes por dos De una decisión muy polémica Pero pues aquí no hay polémica Ganó bien Ganó Lo que tenía que ganar O sea Ya no sabía Que iba a pasar Cuando Cuando iban a dar los puntajes Estaba pensando Que le iban a dar A Takashi Miura Pero realmente Hubiera sido un atraco Ya hubiera sido Una desgracia esto O sea Que un peleador Te gane todos los rounds Y que se la den al otro Ya hubiera sido Una desvergüenza No sé No sé qué decir ya Pero bueno La cosa es que sí Calificaron bien Al menos O sea Decisión unánime Miguel Berchel Retiene el título Superpluma CMB Y bueno Se ve campeón para rato Este peleador es fuerte Es joven 25 años Y tiene mucho que dar todavía Tiene mucha fuerza Este señor Pues es inteligente O sea Pelea de cierta forma A ciertos peleadores Él Analizó bien A Takashi Miura Dijo Me voy a mover No voy a estar Intercambiando golpes Muy seguido Lo hizo por ratos Como lo había dicho Este yo En el video anterior Pero bueno Pues le faltó eso Pero no siempre se puede Noquear Hay que entender eso Y decisión unánime A mí me agrada Si este señor Se mantiene invicto Siempre por decisiones Unánimes Pues qué bueno Yo no le voy a estar Pidiendo el knockout Nunca Si ganara todas sus peleas Es de esta manera Yo prefiero que se mantenga Invicto A que esté arriesgando A agradarle a la gente Y le den un mal golpe Ganó muy bien Este Miguel Berchelt Me gustó Su pelea Este señor Este pues tiene mucho futuro Es joven Pues a ver Ahí está Podría ser incluso la revancha Pero no sé Este Qué sentido Tendría otra vez Contra Takashi Miura Que fue un peleador Que no compitió en nada Que metía sus golpes Los golpes Que yo le había comentado Es todo lo que hizo este hombre El 1-2 Por el medio de la guardia Con toda la potencia Y es todo lo que hacía Golpes abajo Boladazos Y también un poco sucio Este peleador Pero bueno Nada que me espante No fue como André Ward El señor abrazos Que abraza como 200 veces Esto no ocurrió aquí Se abrazaban claro Pero bueno Fue una pelea limpia El referee Hizo un buen trabajo Muy buen trabajo Este señor No tengo nada que reclamarle Creo que lo hizo bien Y bueno Vamos a seguir viendo A Miguel Alacranberchelt Yo creo que una pelea Contra el bandido Vargas Sería mejor Que contra Takeshi Miura Una revancha Para que salga a hacer lo mismo Para que le vuelva a ganar Unánimemente Pues mejor Contra el bandido Que al menos ahí se prestó A tirar más golpes Se prestó al knockout Y bueno Pues vuelvo a repetir No siempre se puede noquear A mi me agradó Como ganó O sea Ganar todos los rounds Te dice que realmente Eres muy buen peleador Esta ha sido mi opinión De esta pelea Espero que les guste Y que se suscriban